Con la noticia serias, Adler Muñoz. Hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Te saluda Adler Muñoz, noticia serias, segmento traído por Siri Supermarket, la ciudad del ahorro, dándole un gancho al hígado a la inflación. El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, está asegurando que las autoridades están preparadas para el incremento en el número de inmigrantes que cruzan la frontera sur del país, dice él. Días antes de que expire una orden de salud publicada que ha sido utilizada para controlar la pandemia a migrantes y así posponer la solicitud de asilo. ¿Por qué llegar a todo? Esta es mi gran pregunta que yo tengo. Casi 43 mil personas murieron en accidente de tráfico en los Estados Unidos el año pasado, la cifra más alta en 16 años, cuando los estadounidenses regresaron a la ruta después de que la pandemia obligó a muchos a permanecer en sus casas. Y Rusia está anunciando la expulsión de dos diplomáticos finlandeses y sus aliadas de una organización multinacional enfocada en el mar Báltico, mientras crecen las tensiones por las intenciones de Finlandia y de Suecia de unirse al Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. Y Estados Unidos también está aliviando algunas sanciones económicas a Venezuela en un gesto destinado a alentar la reanudación de las negociaciones entre la oposición respaldada por Washington y el gobierno del presidente Nicolás Maduro. ¿Tiene que ver con algún negociado del petróleo? Posiblemente. El Estado sureño de Guerrero se convirtió en la octava entidad de México en legalizar la interrupción del embarazo hasta la décima segunda semana de gestación tras la aprobación en el Congreso Estatal de la reforma del Código Penal. Se abren puertas. La ONU declaró que el gobierno de Ecuador discriminó al excandidato presidencial Yacu Pérez al negarse a reconocer la validez de su matrimonio porque fue oficiado por autoridades tradicionales indígenas. Esto sí que está dando mucho de qué hablar. Centenares de pasajeros huyeron atemorizados desde un andén del subterráneo de la capital de Chile tras escuchar una explosión y ver una lluvia de chispas que según informaron autoridades del servicio, fueron provocados por una falla técnica pero los pasajeros pensaban que era un ataque o explosivos ahí en la zona también. El Parlamento de Finlandia ya aprobó por abnudadora mayoría pertenecer o solicitar, mejor dicho al gobierno, ingresar a la OTAN. Así están las cosas. Un poquito, diríamos, caliente esta cosa de la OTAN. Suecia y Finlandia quieren pertenecer a Rusia. La está mirando con ojos muy desagradables. Rusia no quiere. El gobierno de España ha aprobado un proyecto de ley que amplía el derecho al aborto para las adolescentes y podría convertir a España en el primer país de Europa que da a las trabajadoras una licencia mientras están en su periodo menstrual. Y los médicos han recetado una silla de ruedas y un bastón y una fisioterapia para aliviar las dolencias en la rodilla. El Papa Francisco, pero él dice que tiene otras ideas. Su idea es, según un video del Papa, al finalizar una audiencia reciente, Francisco bromeó diciendo que lo que realmente no necesita es ni el bastón, ni la silla de ruedas, ni la fisioterapia. Lo que realmente necesita para el dolor es un trago de tequila. Eso es lo que el Papa... Ay, señores, la tragedia en Nueva York sigue rondando. Y esto es lamentable, que entre compañeros haya cosnato, haya peleas en un supermercado. Un hombre de 38 años mató a su compañero en un supermercado en Brooklyn. Una pelea. Fue la segunda tragedia en menos de 48 horas en un supermercado en Nueva York. Señores, hay que tener paciencia con los compañeros, con los amigos. Uno se puede enojar, pero no llegar a eso. Dos personas fueron encontradas sin vida dentro de un automóvil en llamas al costado de una de las carreteras del Bronx. Eso no creo que es lo que estaba hablando. No. Justamente las víctimas no han sido identificadas, pero se sospecha que el incendio fue provocado porque esto fue a las orillas del Bronx River Parkway. Bronx River Park. Una zona muy transitada en el Bronx que une justamente la ciudad de Nueva York con la parte de Upstate New York. Así están las cosas en cuanto a las informaciones. Hay muchas notas de estas que son un poco preocupantes, sobre todo el primer caso del secretario Alejandro Mallorca, que está dando una vez más palabras de apertura en la frontera norte. Claro. Tienes que cerrar la frontera. Vamos, señores, con el tiempo. Este segmento es traído por ByRide.com, que tiene la mejor opción para ti. Así te puedes ubicar con tu vehículo. ¿Por qué tener que pasar eso de cabeza, de ir a pasear y se te quede en el camino, la batería, el transistor o transmisor, o la transmisión? O también hay cosas, ¿no? El arrancador, que se daña mucho. No, me tengo un carro bueno. ¿Y por qué no comprar con mi amigo Leighton Leonardo? Calle 5 y Kennedy Buda. Siéntate con él. Tiene la mejor opción. Vamos entonces. Nueva York, 58, llegando a 75. El día de hoy el Astro Rey nos estará acompañando la mayor parte del día. Algunas nubosidades estarán apareciendo, como es normal, pero se dice que estará muy hermosa la ciudad de Nueva York el día de hoy. Nublada es la mañana, Los Ángeles. En la tarde habrá sol, llegando hasta los 75. Si vas a viajar a Los Ángeles, es un buen día para viajar. Pero no te recomiendo Chicago, porque está actualmente en 58. Va a llegar a 65, pero todo el día va a llover en Chicago. Ya quizás en la tarde, 6, 7, cuando vas a ir a tu cena de noche, quizás ya esté un poquito mejor la cosa. Mientras tanto, Miami 80, llegando a 90 el día de hoy. Estará soleado el día, se presenta hermoso. Habrá nubosidades por momentos, pero la lluvia no nos va a hacer milla en Miami. Todo va a estar bien. Así están las cosas. Esto es lo que concierne al tiempo y la ciudad de cemento traído por ByrayIn.com, el mejor lugar para comprar tu vehículo usado. Y recuerda que la noticia seria fue traído por Siri Supermarket, la ciudad donde tú ahorras, porque es una ciudad, es un negocio, es un supermercado que le da un gancho al hígado a la inflación. Don Gómez, todo está en efecto, todo está en vigor. Cuénteme las carreteras, porque quiero luego saber, porque debo tomar una ruta grande el día de hoy. Bueno. ¿Cómo estará por ahora? Espero que no vaya en dirección esta, en la ruta 3, porque está un poco congestionada en estos momentos. Quiere decir que el Lincoln Tunnel, que ahí que conecta la 495 con el Lincoln Tunnel, está un poco congestionado también, y van a tener un retraso de 30 minutos en estos momentos. El George Washington Bridge en perfectas condiciones, dentro de lo que cabe.